Las retrocumbias, solo aquí, en el Baúl de Lalo. Y este es el contagio musical nacido en Río Ramos, Tamaulipas. Y el Baúl de Lalo. Sé que mañana te irás y las gracias te doy por curar mi dolor, por hacerme feliz. En mi ser vivirás, en mi vida estarás, pensaré siempre en ti, solo en ti. Porque tú me diste en unos días lo que nadie me ha dado, porque tú juraste mis heridas, bebiéndose mi llanto. Te amo, te amo, y vuelves cuando quieras a mí. No sé, que mañana te irás y no puedo callar. Porque tú me diste en unos días lo que nadie me ha dado, porque tú juraste mis heridas, bebiéndose mi llanto. Te amo, te amo, y vuelves cuando quieras a mí. Te amo, te amo, te amo, y vuelves cuando quieras a mí.